Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en este vídeo vamos a ver el pedazo de oportunidad que ha comprado uno de los inversores del grupo de Telegram. Vais a ver cómo es el inmueble, cuál ha sido el precio de compra, cuáles son las rentabilidades tanto sin apalancamiento como con apalancamiento y voy a aprovechar este vídeo también para deciros un par de consejos a la hora de comprar inmuebles más baratos porque comprar barato no significa comprar bien, hay unas líneas rojas que yo creo que no deberíais cruzar y aprovecharé para contaros las cuatro líneas rojas que yo nunca cruzaría en este vídeo. Así que nada, vamos a ver el piso, este piso como os he dicho antes está en Elche, la ciudad de las palmeras una ciudad con más de 230.000 habitantes, es una ciudad bastante grande con muchos habitantes y esa es una de las primeras líneas rojas que no deberíais nunca cruzar hay gente que compra pisos muy baratos en localidades con muy pocos habitantes o con muy poca demanda de alquiler y lo que puede parecer un chollo acaba no siéndolo y si tienen suerte y lo alquilan luego cuesta bastante alquilarlo con lo cual tened en cuenta eso, la demanda de alquiler es súper súper clave y para este inmueble que os voy a mostrar había mucha gente ya interesada es decir, tendrás que comprar en sitios donde haya lista de espera si es posible para alquilar de esta forma reduces uno de los mayores riesgos que tiene un inversor cuando compra una propiedad y sobre todo cuando uno empieza a invertir ya que a mucha gente eso es algo que le da miedo pues bien, el piso en cuestión, aunque cueste creerlo por el precio al que se ha comprado es un entresuelo primer piso y eso hace que pierda muy poca demanda mucha gente comete el error de comprar pisos terceros, cuartos, quintos sin ascensor y eso aunque parece que pueda ser más rentable luego tienes muchos más problemas para alquilarlo y sobre todo muchísima más rotación y menos candidatos que quieran estar en esos pisos con lo cual una de las líneas rojas que yo marco personalmente y también para el grupo es no optar por cosas que sean superiores a un segundo piso es decir, un tercero no entraría como candidato a inversión hay que tener en cuenta que un quinto sin ascensor que mucha gente puede calificar como oportunidad, no lo es simplemente es barato porque también su valor es ese hay que intentar encontrar cosas de mayor valor como puede ser un primero o un segundo con un precio muy muy bueno pero nada, vamos a seguir un poco con el tour vemos que la entrada está muy bien, puerta blindada de madera con también el tema de la electricidad el cuadro eléctrico es relativamente moderno no es de estos super super antiguos y tenemos también el interfono que fue cambiado hace nada esta vivienda recibió una reforma en 2009 si no me equivoco y está formada por tres habitaciones dos serían dobles esta vemos primero que es bastante grande esta habitación es exterior es decir, estas dos habitaciones que veis al principio son exteriores y aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente cerrar con pladur para abrir una puerta allí donde veis esa ventana esa ventana era antiguamente una puerta y los antiguos propietarios hicieron un cambio un poco, digamos, extraño pero ya entregamos esta oportunidad con un presupuesto al cliente de lo que podía costar, que no llegaba a los 2.000 euros como veis el comedor está bastante bien y lo bueno de este inmueble también es que se vendía todo amueblado y con electrodomésticos, con lo cual no hay que gastarse en nada en amueblar es un comedor rectangular de buenas dimensiones y está muy bien luego veis las puertas que están bastante bien y vamos al baño que tiene este inmueble que está en buen estado como veis la ducha está muy bien también y es un baño que en estado de origen obviamente y que fue también cambiado en su momento las puertas, como he dicho, están en muy buen estado y aquí está la tercera habitación que es muy grande este piso tiene 80 metros útiles aproximadamente ya he estado contento pero cuando vi la cocina que estáis viendo en pantalla me quedé alucinado veis que está perfecta, calidades perfectas, en perfecto estado y además incluía también los electrodomésticos que son recientes con lo cual la verdad es que fue difícil de creer que pudiéramos cerrar esta oportunidad además como veis es grande la cocina puedes tener la típica mesita que podrían comer tres personas, incluso cuatro si lo separases pero bueno, tres personas fácilmente y es muy muy amplia con lo cual tenemos un inmueble de tres habitaciones un baño con habitaciones amplias que no es fácil cuando compras un inmueble de tres habitaciones y un baño y además un comedor también de dimensiones estándar esta oportunidad ahora cuando veáis los números lo veremos pero es muy muy rentable como podéis imaginar porque se ha comprado a muy buen precio de hecho la tasación estimada que hemos hecho según nuestro análisis es bastante alta respecto al valor al que se ha podido cerrar esta operación y al final estas operaciones se pueden cerrar porque la hemos cerrado en 24 horas al final las reservamos siempre en 24 horas y esto nos da un poder de negociación bastante fuerte como veis el inmueble está muy actualizado no suelen encontrarse inmuebles así por ese precio pero al final hay que estar atento y en este caso se pudo cerrar en mi opinión una super operación cuando hablamos de invertir en un lugar tenemos que tener en cuenta en qué barrio lo estamos haciendo y en este caso como veis en pantalla es un barrio que está bien y además lo más importante es que elegimos un precio de alquiler bastante conservador en mi opinión lo cual va a permitir que el inmueble sea atractivo ya que otros comparables están más o menos por el mismo precio sin ascensor en plantas terceras y cuartas con lo cual este inmueble es automáticamente mucho más atractivo y además también está más actualizado que la media así pues no olvidéis que aunque un inmueble sea barato no quiere decir automáticamente que sea una buena oportunidad necesitáis una zona decente necesitáis que no sea muy alto porque si no os cortaréis muchas oportunidades y también obviamente una trampa en la que cae mucha gente es el típico inmueble que está al borde de la reforma es decir que sí que puedes entrar pero que el año que viene igual te empiezas a tener que gastar mucho mucho dinero por eso cuando compréis inmuebles por ejemplo que estén más de origen es importante que estén muy muy bien conservados algunos lo están otros no y esa es tu labor un poco identificar qué inmuebles han sido cuidados bien y tienen mucho más horizonte hay gente que justifica que ha hecho una gran inversión por el precio simplemente pero luego miras y todos estos factores que os estoy comentando sobre todo el tema de cuánto se van a tener que gastar en dos o tres años no lo tienen en cuenta con lo cual bastante importante no lo olvidéis y ahora ya sí vamos a ver las cifras de esta operación como veis en pantalla este piso de 86 metros está muy muy bien el año de construcción era 1972 y el resto de los datos ya los hemos visto en el vídeo con lo cual no me voy a entretener demasiado los gastos de la operación aquí los tenéis el inmueble lo cerramos por 59.000 euros con comisión de la agencia incluida cosa súper súper buena y además también negociamos que le llevarán el alquiler gratis al comprador de esta vivienda como veis el coste total hemos añadido esos 2.000 euros del tema de los arreglos para la habitación esta que os mostraba antes vemos que el coste total es de 67.000 euros casi y los gastos operativos anuales serían de un IVI de 251 euros el seguro de 120 y la comunidad de 180 gastos muy muy bajos la localización le he comentado antes está bastante bien ya que está a la parte de la derecha digamos de la avenida Libertad y está bastante cerca de muchos servicios cual es una zona que está bastante bien y donde hay demanda de alquiler el barrio como veis tiene bastante demanda y como ya os he dicho antes hemos optado por un alquiler de 500 euros dado los comparables y para siempre ser algo conservador y no pillarnos los dedos sobre todo porque hay muchos inmuebles que son segundos, terceros, cuartos sin ascensor con lo cual eso nos da una ventaja competitiva bastante importante si ya valoramos el alquiler hemos optado por esos 500 euros y con esos 500 euros tendríamos un ingreso anual de 6.000 euros unos gastos anuales de 551 euros y un beneficio neto anual antes de impuestos de 5.450 euros eso nos da una rentabilidad bruta del 9,2 o una rentabilidad neta del 8,4 y ya para acabar porque mucha gente se pregunta oye sí pero ¿cómo lo hizo? ¿lo apalancó o no lo apalancó? ¿usó la financiación bancaria o no lo hizo? pues bueno ahora mismo está en ese proceso pero yo lo que he preparado es una tabla rápida para que podáis ver un poco cómo va a ser realmente el retorno sobre el capital empleado o el retorno sobre lo que él realmente pone sus fondos propios la rentabilidad neta estimada del 8,4 es si él comprara en efectivo al 100% pero ¿qué ocurre si compra con financiación bancaria? pues bueno suponiendo en este caso una hipoteca al 3% fijo a 25 años vamos a ver lo que ocurriría si financiase al 80-20 es decir financiando el 80% de la propiedad y ¿qué ocurriría si financiase el 90% de la propiedad? en el caso del 80% como vemos en pantalla la inversión sería aproximadamente 17.700 euros el cash flow anual es decir el beneficio que obtendría neto después de gastos de esta operación sería 2.700 euros lo cual nos daría un retorno sobre el capital empleado o sobre nuestros fondos propios del 15% si optásemos por apalancar más esta propiedad porque realmente podría ser en caso de que la tasación como se espera sea bastante superior y nos dicen ese extra de financiación tendríamos que la inversión en este caso sería menor obviamente porque pone más el banco hablaríamos de 11.800 euros el cash flow anual estimado sería de 2.340 euros y el roce en este caso sería del 20% he mostrado estos datos porque mucha gente cuando analiza una inversión inmobiliaria la analiza solo con la rentabilidad por cash flow en caso de que pagasen efectivo pero muy poca gente hace eso y es importante que tengáis en cuenta que el apalancamiento con sentido sobre todo con inmuebles que son tan baratos que al final tampoco te estás endeudando mucho cambia muchísimo el panorama y es la razón por la que la inversión inmobiliaria es muy interesante el poder utilizar fondos ajenos típicamente un banco por ejemplo y vemos como realmente magnificamos el retorno sobre nuestra inversión sobre nuestro capital empleado sobre nuestros fondos propios de esta forma la inversión inmobiliaria es difícil de batir es decir si tú encuentras una buena oportunidad y realizas un apalancamiento con sentido veis que podemos obtener entre un 15 y un 20% sobre nuestro capital que es realmente lo importante es lo que ponemos en juego o lo que ponemos a trabajar así que nada espero que este vídeo os haya dado algunas ideas sobre cómo invertir en inmuebles qué no hacer a pesar de encontrar algunos inmuebles baratos y también obviamente el poder del apalancamiento cuando lo utilizas con sentido la semana que viene abriremos las oportunidades de octubre en el grupo de telegram con lo cual espero hacer otros vídeos que vayamos cerrando sobre estas nuevas operaciones y esto es todo por hoy nos vemos muy pronto recordad siempre invertir con sentido